hola hola cómo están muy buenos días gracias por darle click al vídeo y acompañarme en un vídeo nuevamente aquí quiero compartir con ustedes estas uñitas que realicé a mi clienta son unas uñas cortitas cuadraditas es el número uno y medio estas uñitas son uno y medio y mi clienta por su trabajo pues a ella siempre le gustan así que sean cortitas para más comodidad voy a estar aplicando este acrédico glitter de la marca de fantasy necks es en la colección de y dejen me acuerdo cómo se llama a esa colección pero son puros líderes denme un momento ya chicas ya es que tenía la palabra pero no me acordaba bien como cuál si estaba correcta o no la colección es balandra en esa colección viene ese glitter de verdad que esa colección está muy bonita es así se las recomiendo a ojos cerrados trae seis líderes muy hermosos unos tonos muy muy bonitos la colección balandra esa es una que sí me encanta y es utilice ese oro no es un oro como amarillo eso es lo que le gusta a mi clienta que es un oro más como un oro viejo y estoy utilizando este acrílico en tono cafecito yo le puse por nombre chocolate porque ese acrílico lo realicé yo misma así que este es el que le puse a mi clienta ya tenía ganas de ponerse algo en estos tonos no importa la época si la clienta lo piden nosotros lo hacemos yo encantada de hacerlos y la verdad que el oro se puede utilizar en cualquier temporada del año y el cafecito si también se puede utilizar no necesariamente solamente puede ser en otoño así que aquí voy a aplicar el acrílico café y vamos a aplicarlo en todas las uñas nada más la del dedo del anillo es la única que va a llevar el glitter y vamos a encapsular lo voy a estar aplicando en la uña completamente ya con con su grosor en el acrílico café pero la del oro si las uñas nada más puse bien el glitter y vamos a encapsular recuerden que todo lo que son decoraciones que tiene glitter que tienen así en los acrílicos tienen algunas cositas de decoración o de glitter siempre se tiene que encapsular porque si no al limar vamos a a llevarnos ese esa decoración o el glitter el glitter se torna un poco medio feito y también quiero comentarles que este vídeo es un vídeo en colaboración con el canal de glamour y belleza así se llama el canal de esta chica y quiero invitarlas a que pasen a ver qué diseño nos va a compartir que vamos que sea un diseño libre para que así cada quien haga su pues el diseño que tenga en mente o que tenga realizado y las invito a que pasen a su casita para que ustedes vean qué diseño nos va a compartir ella se llama glamour y belleza el link del canal se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información vamos a pasar a ver qué nos comparten su canal qué trabajos bellos qué tips ella también está en este bello mundo de las uñas y pues les voy a dejar el link de su canal y el link de su página de instagram se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información para que pasen a ver qué diseño nos comparte y pasen a ver su hermoso trabajo en su canal gracias por siempre dar el apoyo brindar el apoyo a los canales donde colaboramos o que vengan ustedes de otro canal donde estoy colaborando se los agradezco muchísimo muchísimo les agradezco también el apoyo que siempre le dan a mi canal han dado un poquito ausente y gracias a dios pues hay trabajo chicas pero siempre siempre andamos aquí siempre pensando en grabar para ustedes a mí me encanta esto es como un este es como el desestrés para mí me encanta compartirles los vídeos me encanta compartirles lo que voy aprendiendo día a día lo que vamos avanzando de verdad que hay tantas cosas en el mundo de las uñas chicas me imagino que lo mismo pasa con las chicas que se dedican chicas y chicos que se dedican a la belleza que se dedican al maquillaje al cabello que se dedican a los masajes que se dedican a lo que se dediquen me imagino que así les pasa como a nosotras las que nos dedicamos pues solamente a lo de las uñas tantas cosas que hay tantas cosas que salen tantas cosas que seguimos aprendiendo por eso es muy importante que sigamos capacitándonos no dejar no dejar no dejar porque esto es en este mundo de las uñas siempre vamos a estar aprendiendo algo siempre siempre me metí apenas en un curso online yo les he comentado mucho yo de cursos online casi no soy porque nunca los termino o a veces me aviento todos los vídeos veo todos los vídeos y hago las primeras prácticas pero si tú no mandas todas las prácticas no te van a dar tu certificado entonces a veces no termino de mandar las prácticas y pues ya pasó un cinco meses seis meses un año y nunca las mande y pues obviamente no me dan el certificado pero si veo los vídeos si veo los vídeos porque me gusta ver para aprender entonces eso es algo que la verdad me encanta y me metí a ese curso y pues ahí la llevamos ahí la llevamos ya terminé todos los vídeos pero me hacen falta las prácticas y pues aquí andamos chicas vamos a limar estoy utilizando esta punta de cerámica de grano fino voy a limar para darle el acabado quitar excesos de acrílico siempre también limo por la parte de abajo de la uña porque a veces pues nos llega a quedar un poquito de digamos acrílico que nos se nos llegue a ir y limpiar muy bien vamos a limpiar muy bien y esta punta como es de seguridad pues me permite muy bien en llegar al área de cutícula recuerden que todas las puntas aunque sean de seguridad hay que tener cuidado de que no toquen la piel porque si pueden llegar a quemar o lastimar entonces hay que tener mucho cuidado pero al ser de seguridad nos permite limar muy bien esa área de cutícula eso es algo que que me gusta aunque sinceramente yo prefiero las puntas que no son de seguridad ya me acostumbré a trabajarlas y en cuestión de puntas como les puedo contar hay veces que no sé que tengo una punta favorita yo la verdad para limar me encantan las puntas yo creo que esa es una de mis obsesiones también las puntas para el entre ellos me gusta tener muchas y con una clienta no 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 es de que yo diga esta punta es mi favorita y con esta limo todo el tiempo no quizás con mi clienta ahorita con ella usé la de cerámica de grano fino con la siguiente cliente abusó la de grano mediano que parece da un terminado fino con la siguiente cliente utilizo otra punta de grano fino pero que no es de seguridad entonces no es de que yo tenga una punta exclusiva para utilizarla para mi acabado sino que yo creo que es dependiendo de como yo vea que tanto tengo que limar que tanto tengo que remover que tanto tengo que quitar en esa uña o darle el acabado es lo que la punta que yo decido utilizar si nada más es como aquí era una pasadita pues agarro la de cerámica le doy su pasadita le pasé la lima el buffer eso no se los pasé porque me desenfoque la manita salió de cámara entonces no iba a grabar nada no obviamente no se va a ver nada así que por eso fue que corte esa parte pero yo primero entro con el drill después vengo con la lima de mano y termino con el buffer limpiamos muy bien y entonces pongo mi gel de brillo me encanta el de cupa es con el que yo estoy trabajando es de cupa para mí es uno de los mejores me gusta muchísimo muchísimo este lo pueden encontrar en amazon o directamente en su página muchas gracias por acompañarme y no olviden pasar al canal de nuestra amiga bye y 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